Dice el señor Yusuf Kars que el corazón y la mente son la verdadera lente de la cámara Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera Seguimos con la lección del seguimiento Acuérdate que es un pequeño y breve seguimiento que no tenemos por qué perseguir a nadie Como ya hemos comentado, siempre vamos a encontrar en la calle a alguien que por su vestimenta, por su comportamiento o por su físico lo vemos algo inusual Y esas personas siempre nos van a dar fotografías Estuvimos hablando en el tema de cómo salirse del patrón, incluso en la juxtaposición por contraste y por combinación Que estos sujetos nos van a dar muy buenas fotografías En el vídeo anterior fui un poquito exagerado y te comenté que si encuentras a un señor que lleva 2000 patos en la cabeza Que habría que seguirle porque seguramente le pudiéramos contrastar con alguien que solo lleve un pato O con alguien que lleve un gorro rojo Vamos a enfocarnos en ese alguien inusual Los gestos de las personas son algo que nos van a ayudar muchísimo para encontrar muy buenas fotografías Para encontrar ese momento decisivo que tanto gusta al espectador y a nosotros fotografiar Alguien que esté haciendo aspavientos y nosotros lo veamos va a hacer que se nos active el chip de fotógrafo que llevamos dentro Una vez que encontremos a alguien haciendo gestos, bien porque está enfadado, porque está contento, porque está llamando a alguien o por lo que fuera Tenemos que hacer un miramiento a su alrededor para ver qué es lo que podemos contrastar con estos aspavientos De esto hablamos en la lección de juxtaposición por contraste Y si vemos que estos aspavientos o estas cosas inusuales que está haciendo este señor Que va en movimiento, se va a juntar en un punto con algo que nosotros podemos contrastar Es cuando tenemos que hacerle ese pequeño seguimiento Muchas veces el señor que está en el sitio haciendo esos gestos o con algo inusual Nos va a dar una fotografía estando donde él está Pero otras veces tenemos que buscar el ángulo o incluso hacerle ese pequeño seguimiento Para contrastarlo con alguien más o para encontrar el ángulo adecuado para fotografiarlo Ya verás la lección de cómo hacer tu propio proyecto fotográfico Por qué tienes que guardar estas fotografías del alguien inusual Siempre vas a poder combinarla con cualquier otra fotografía y eso va a gustar y mucho Pero seguimos con el seguimiento Mira esta fotografía, la tengo un cariño especial porque fue una de mis primeras fotografías aquí en Hong Kong Y uno de mis primeros seguimientos Vi que esta chica de Indonesia parecía que me estaba diciendo a mí algo Cosa que no entendía porque estaba hablando en baasa, en su idioma Pero me miraba y seguía charlando Y entonces cuando le sigo un poquito veo que está hablando por su teléfono móvil Que lo llevaba de manera muy eficaz dentro de su traje tradicional Haciendo función de manos libres La hice un par de fotografías pero la que más me impactó fue esta Donde con esa mirada tan bonita que tenía me daba más expresión a la fotografía Pues este alguien inusual cuando vemos a alguien que lleva algo inusual O que está haciendo algo inusual es a quien hay que hacerle ese pequeño seguimiento En esta siguiente fotografía la verdad es que no hice un seguimiento Sino que la señora iba en mi misma dirección y yo iba detrás de ella Bueno, le quise advertir de que llevaba la falda subida y que iba mostrando sus vergüenzas Cuando veo que enfrente vienen dos señores descamisados Y digo, bueno, pues no puedo pasar la ocasión de intentar fotografiarles Porque para mí era algo inusual Estos seguimientos nos van a dar ese momento decisivo que tanto estamos buscando Esos contrastes que tanto va a gustar al espectador Y que tanto nos va a gustar a nosotros el fotografiarlos Porque los hemos visto con anterioridad Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Seguimos con el siguiente vídeo del seguimiento a la fotografía callejera Y ya sabes lo que te voy a decir ¡A darle duro!